Como se dieron cuenta, ganó la señorita Cartagena, Miss Plus Size Colombia. Y bueno, ahora estamos buscando alguna celebridad que se nos... Oh, miren a quien vengo a encontrarme. Este es Ricky Martin. Ah, no, perdón, es Luis Javier Posada. No mentiras, es Churwani. ¿Cómo están? Hola, un saludo para todos. Churwani, cuéntame una cosa. ¿Cómo te sientes con estos resultados de que la señorita Cartagena ganó? ¿Tú qué opinas? Yo me siento súper feliz, me siento contento, a pesar de que todos lo hicieron maravilloso, pues siempre tiene que ganar una. Y de verdad, la niña tiene una historia de vida al igual que todas, tiene proyectos al igual que todas, es una niña maravillosa, es plus, es divina. De verdad, estamos muy felices. Fue un trabajo muy duro para nosotros como parte del jurado, pero creo que el resultado, todo el mundo estuvo de acuerdo, todo el mundo está feliz con el resultado. Cuéntanos una cosa, ¿cuál es tu próximo proyecto? Te lo pregunté ayer, pero te lo vuelvo a preguntar, por si alguna de las personas no han visto el video. Bueno, tengo proyectos como seguir trabajando con cantantes, como ya muchos saben, yo soy maquillista de medios, reinas y celebridades, no solamente reinas, sino también cantantes importantes como Jason Jiménez, como Kevin Roldán. He tenido la oportunidad de trabajar con el maestro de la música, Wilfrido Vargas, con su hija Lina Vargas. Por ahí vienen muchas cositas, no voy a decir todavía quién, porque dicen que es mal agüero decir las cosas antes. Pero tengo por ahí un trabajito que hacer con un cantante colombiano súper famoso y bueno, ahí estamos pendientes. Bueno, cuéntanos. Bueno, entonces ya sabemos que vas por un nuevo proyecto con un cantante famoso. Hoy estuviste maquillando a las reinas y tú también trabajas con Miss Colombia, ¿no? Sí, yo soy director de maquillaje del Miss Universe Colombia. Ah, Miss Universe Colombia. Miss Universe Colombia. Qué interesante. ¿Cómo se siente trabajar con tantas mujeres lindas, por Dios? ¿No has tenido ninguna relación con ninguna de pronto? No, 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 relaciones así como tal, relaciones de amistad, relación de trabajo. Me siento feliz de trabajar con mujeres. Para mí la mujer es el ser más maravilloso que puede existir en la Tierra. De ahí venimos y bueno, todas merecen respeto, merecen amor, todas merecen participar en un concurso. Me encanta la iniciativa de Sabrina Lohua porque la iniciativa de que Mujeres Plus participen en Reignados de Belleza rompe los parámetros y me parece maravilloso, de verdad me parece fantástico. Oye, excelente. Ahora otra vez, por favor, danos tus redes en cámara lenta, ya sabes, porque si lo dices muy rápido no se entiende. Trata de letrearlo porque la gente quiere saber, quiere conocer un poquito más de ti. De pronto quieren tener contactos contigo y de pronto tener alguna relación. Bueno, en redes sociales lo único que manejo para mostrar mi trabajo es Instagram. Aparezco en Instagram como Yurwani Fleming Oficial. ¿Fleming? Sí. Y al final, y al inicio. Yurwani Fleming Oficial. Excelente, Yurwani. Bueno, un mensaje para los televidentes de Mucho Show, por favor. Bueno, un mensaje lleno de amor, lleno de alegría. Muchas bendiciones para todos. Les mando muchísimo, muchísimo éxito, muchísimo cariño. De verdad, les mando un saludo cordial. Y bueno, espero volverlos a ver pronto. Muchas gracias. Alegante. Mucho show. Gracias. Gracias.